Yo quiero sentir al Cristo de poder Yo quiero sentir al Espíritu Santo Yo quiero sentir que ángeles del cielo Acampen a mi lado y me ayuden a vencer Ya siento ya al Cristo de poder Ya siento ya al Espíritu Santo Ya siento ya que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Cuán gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será consolador Esperamos la mañana gloriosa Para dar la bienvenida al Dios de amor Donde todo será color de rosa En la santa fragancia del Señor No habrá necesidad de la luz el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será consolador El cristiano fiel y verdadero Y también el obrero de valor Y la iglesia esposa del Cordero Estarán en los brazos del Señor Estarán en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luz el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será consolador Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta mi alma volará Jesús viene en las nubes su iglesia a levantar Si tú no te preparas aquí te quedarás Yo no me quedaré, yo no me quedaré Al son de la trompeta al cielo llegaré Yo sé que Cristo volverá mañana Yo sé que Cristo volverá por mí Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Que volverá mañana Pero lo que no sé Si volverá por ti Yo sé, yo sé, yo sé Que volverá mañana Pero lo que no sé Pero lo que no sé Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé, yo sé Que volverá mañana Pero lo que no sé Si volverá por ti Si volverá por ti Yo sé, yo sé, yo sé Que volverá mañana Pero lo que no sé Si volverá por ti Si en este día viniera Jesús ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Si en este día viniera Jesús ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué vas a decir? No tienes excusa No tienes perdón No tienes entrada A la eterna mansión No tienes excusa No tienes perdón No tienes entrada A la eterna mansión Yo voy a andar por las calles de oro Con Jesús Yo voy a andar por las calles de oro Voy a andar por las calles de oro Con Jesús Yo voy a andar por las calles de oro Con Jesús Yo voy a andar por las calles de oro Con Jesús En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Música Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Música Pues Jesús vendrá Y los cielos se abrirán Pues Jesús vendrá Y los cielos se abrirán En las nubes bajará Alumbrando con poder En las nubes bajará Alumbrando con poder Y sus hijos listo están Esperando en oración Y sus hijos listo están Esperando en oración Toda pena cambiará Con el gozo del Señor Toda pena cambiará Con el gozo del Señor Cuando llegue junto a Él Oh, qué gozo yo tendré Cuando llegue junto a Él Oh, qué gozo yo tendré De alegría cantaré Alabanzas al Señor De alegría cantaré Alabanzas al Señor Oh, qué gozo yo tendré Alabanzas al Señor De alegría cantaré Aunque vengan tempestades Aunque vengan tempestades Alabanzas al Señor Nada más Nada más Oh, hermano Esfuérzate y sé valiente Nada más Oh, hermano Esfuérzate y sé valiente Cuando venga Cuando venga Jesucristo A su gloria nos llevará Falta poco para irnos De allá nunca volveremos De allá nunca volveremos Falta poco para irnos De allá nunca volveremos Pero aunque vengan Aunque vengan tempestades Aunque vengan terremotos Nada de más Oh, hermano Esfuérzate y sé valiente Nada de más Oh, hermano Esfuérzate y sé valiente A dónde estás yendo Corazón de piedra Sin obedecerme Oh, hijo ingrato Si así te alejas Irás al infierno A sufrir por siempre Por siglos eternos Si entregas tu alma Él será contigo La sangre de Cristo Te hará cristalina Te hará cristalina Cuando Cristo venga Iremos al cielo Allí viviremos Por siglos eternos A dónde estás yendo A dónde estás yendo Corazón de piedra Sin obedecerme Sin obedecerme La sangre de Cristo La sangre de Cristo Te hará cristalina Cuando Cristo Cuando Cristo venga Cuando Cristo venga Perseguen La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo Por siglos eternos Cerca está, cerca está Percederemos hermanos hasta el fin, hasta el fin La venida del Señor Cerca está, cerca está Dios está presente, Dios está presente Todos alabemos su bendito nombre Dios está presente, Dios está presente Todos alabemos su bendito nombre Es Jesús quien cambió mi vida Es Jesús quien salvó mi alma Todos alabemos su bendito nombre Todos alabemos su bendito nombre En la Biblia dice que habrá terremotos Guerras y hambrunas para todo el mundo En la Biblia dice que habrá terremotos Guerras y hambrunas para todo el mundo Es Jesús quien cambió mi vida Es Jesús quien salvó mi alma Todos alabemos su bendito nombre Todos alabemos su bendito nombre Se va terminando Se va terminando El día de gracia se va terminando Se va terminando Se va terminando El día de gracia se va terminando Es Jesús quien cambió mi vida Es Jesús quien salvó mi alma Todos alabemos su bendito nombre Todos alabemos su bendito nombre En las nubes blancas Veremos al Señor En las nubes blancas Veremos al Señor Viniendo a llevar A su iglesia que él compró Viniendo a llevar A su iglesia que él compró Ya viene, ya viene Ya viene el Salvador Ya viene, ya viene Ya viene el Salvador Si tú quieres ir Con Cristo el Señor Si tú quieres ir Con Cristo el Señor Prepárate hoy mismo En ayuno y oración Prepárate hoy mismo En ayuno y oración Ya viene, ya viene Ya viene el Salvador Ya viene, ya viene Ya viene el Salvador Yo tengo un hogar Más allá de los cielos Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Más allá de los cielos Donde Jesucristo Nos fue a preparar Allí cantaremos Gloria, aleluya A mi Salvador Donde Jesucristo Nos fue a preparar Allí cantaremos Gloria, aleluya A mi Salvador Allí no habrá Allí no habrá Allí no habrá Más tristeza Ni llanto Allí no habrá Más tristeza Ni llanto Porque con Jesús Es más dulce vivir Allí cantaremos Gloria, aleluya A mi Salvador Porque con Jesús Porque con Jesús Es más dulce vivir Allí cantaremos Gloria, aleluya A mi Salvador Cristo viene en las nubes A recoger su iglesia La que está preparada Leyendo su palabra Cristo viene en las nubes A recoger su iglesia La que está preparada Leyendo su palabra Dos estarán durmiendo Tranquilos en sus camas Uno será tomado Y otro será dejado Dos estarán durmiendo Tranquilos en sus camas Uno será tomado Y otro será dejado Como en los días de Noé Cristo aparecerá Todo ojo le verá Su pueblo gozo tendrá Como en los días de Noé Cristo aparecerá Todo ojo le verá Su pueblo gozo tendrá Música Allí en el cielo Hay un lugar Una corona Para heredar Allá en el cielo Hay un lugar Una corona Para heredar Si tú te duermes Si tú te duermes Otro vendrá Y tu corona Heredará Si tú te duermes Otro vendrá Y tu corona Heredará Yo tengo una corona Ya en el cielo Que Cristo ha preparado Para mí Oí la voz De Cristo Que me dijo Hijo mío No te tardes En venir Y yo no endurecí Mi corazón A la voz De Cristo Me humillé Y me dijo Levántate Hijo mío Que tus manchas Con mi sangre Yo la ve Y me dijo Levántate Hijo mío Que tus manchas Con mi sangre Yo la ve Yo tengo una corona Ya en el cielo Que Cristo ha preparado Estarado para mí Con mi sangre Con mi sangre Yo la ve Y me dijo Levántate Hijo mío Que tus manchas Con mi sangre Yo la ve Y me dijo Y me dijo Que tus manchas Que tus manchas Que tus manchas Que tus manchas Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por toda la eternidad Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por toda la eternidad Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Señor yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Señor yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo No habrá más llanto Ni más tristeza Ni más dolor Ni más dolor Y cuando estemos Los redimidos Allá en el cielo Alabaremos al Señor Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor Tengo un gloria Tengo un gloria Y cuando los santos marchen ya Y cuando los santos marchen ya Más allá veremos al Señor, más allá veremos al Señor en aquella santación. Más allá veremos al Señor, más allá veremos al Señor, más allá veremos al Señor. Varones galileos, ¿qué estáis mirando? Aquel mismo Jesús que sube al cielo, en esa misma nube un día volverá. A los salvados levantará, a los salvados levantará. Más allá veremos al Señor, más allá veremos al Señor. Amén. Me verán, me verán allá en la gloria, me verán cantando alabanzas por la eternidad. Amén. 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 Amén.